Aparentemente un deslave en la parte de su suelo y eso le restó resistencia y provocó que una parte se diera abajo. Eso está cerca de la capilla de la iglesia. Nosotros en este momento lo que estamos haciendo es un recalce en esa área de ahí para poder aguantar los tres pisos que están encima de donde se produjo esa debilidad. Eso es una cosa provisional, eso es para asegurar la estructura. Y paralelo a ello estamos haciendo lo que se llaman los estudios geofísicos. Gracias.